Hijos, no podía ser al por ti. Miren, andamos en un bosque. Que está bastante feo por... Te arde. Perros, te vamos a tener que correr para que la paz ya no dejan. A ver, no te caes. Ok. Las alcanzamos. Ve nada más. Perros, aquí, con cuidado. Esa es la misión. Sacarlas de aquí. ¡Paca! Dale, pasamos. Vámonos. Vámonos. Con cuidado, pues, porque me tiran. Eso, despacio. Suave. Suave, pero avanzando. Este pedo está más feo que... Sí. Aquí no empodemos. Vámonos. ¿Ah? ¿Crees que descansa? Yo lo llevo. Es que está bien feo este sueño. ¡Ahí va! Pégale un poquito. Pégale un poquito. Vámonos. ¿Qué está pasando? Mira, mira. ¿Qué está pasando? Sí. Está cansada. Está perro, está subido más que está feo. Está cansada. Pero no es la culpa. Pobrecita. Vámonos. Vámonos. Vamos despacito haciendo trote. No podemos ir. Está cansada. Vamos. ¿Empujala? Pero no va a decir. Mejor aquí déjala que va despate. Sí. Porque si te llega a caer, no, no puede. No está. Ajá. Mejor despate. Como por aquí en verano también. Es que... ¿Qué imagina? Mira, pues. Me voy a encarrar de la pata. Y bien débil. Lleva las patas ya. Ya va cansada. Para que se vayan a estar. Porque la bolulita de David es la segunda. Está más gorda. Sí. Pues por eso no tiene más resistente. ¿Qué? Hola gorda. Ahí en la mañana. Hola gorda. Sí. Porque el problema es que llega a llover. Hola gorda. Aquí. No tiene fuego aquí. Está cansada. Ajá. Empújala un poquito. Vamos. No, si a las piernitas, llévatela. Ajá. Empujadita de atrás. No. No. Tiene que caja. Ché. Oh. Ya le cae a David. Vámonos. Empujala. Pobrecita. Sí, que está cansada. Mira. Pobrecita. Le tomó la pierna. Ya me voy a caer. Yo. Perdón. Ay no. Mira, comando aquí. Oh. Ay no. No, si. Mira aquí me picó la abeja. Vamos. ¿Y le empujas que trae a la mañana? Yo creo que no. Está todavía en David. Vámonos. Sí, como no. Vamos a tomar agua. Sí, también. Y eso. Eso. Vamos. Vamos tú pues. Lleguando. Vamos. Despacio. Ya casi. Pero que tienes que ir avanzando. ¿Ves? La gareta. No sé por qué. No está pegando. De hecho la otra. Yo estuve más rápido. Porque ya fue atraciante. Está cansada la pobrecita. Vamos. Caminamos. Vamos despacio. Así empujala. 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 Ya poquito. Por favor. Está fácil. Ahí le va a cantar. Ya está cansada. Vamos. Es el más feo. Sí. Vamos. 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 Vamos a ir empujando. Pobrecita. Pero pues por lo menos deja tocar. Cuando ya andamos en el potrero. Este sí se cansó. Está muy chiquita. Está muy grande. Quizás porque no ve a las otras vacas. No quiero avanzar. Vamos. 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 Es que aquí sí está horrible. Hay que darle a empujarla. Vamos. Vamos que ya casi. Solo esto falta. Vamos. Esto sí me ha hecho sudar. Pobrecita. Eso. Eso vamos. Ya casi. Ya casi. Solo el palo pongo. Vamos. Ahí hay una bajada. Vamos. Por Dios. Vamos. Vamos. Miren que belleza Miren que belleza Mucho cuesta, muchos se están moviendo Miren, allá van las vaquitas 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 Miren, allá van las vaquitas